Saludo desde aquí a mi hija Victoria, porque hoy cumpleaños, cumple nueve años. Victoria, hija, disfruta tu helado. Aquellos que no pueden recordar el pasado, están condenados a repetirlo. Por eso, quedó atrás, han perdido la memoria. Por eso, les voy a recordar, porque ustedes han olvidado ya el fraude electoral de 1988. 1988 han olvidado los movimientos sociales, han olvidado que tras el fraude el pueblo de México se indignó, se movilizó. Y también han olvidado que la transición democrática dio grandes frutos, la división de poderes, los órganos autónomos. Ustedes me recuerdan al emperador Nerón, que mandó a quemar Roma y luego culpó a los opositores de sus fracasos. De ahora en adelante, sólo nos queda una opción, la movilización social. Se van a topar con pared, porque México nos pertenece a todas y todos. Porque de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia internacional, el juicio de amparo es procedente para impugnar la constitucionalidad o incluso la inconvencionalidad de una disposición de observancia general. La patria pertenece a todas y a todos, pertenece a las próximas generaciones. Ustedes creen que trayendo el Estatuto de Morena a la Constitución y teniendo jueces por consigna, van a desaparecer los grandes problemas del país. Una y otra vez suben aquí y repiten que la ingobernabilidad en el Estado de Sinaloa y la violencia no existen. Vienen y dicen que los muertos en Guerrero y la decapitación de alcaldes en capitales tampoco existen. Dicen ustedes que los desplazamientos de indígenas no existen. Pónganse a gobernar, dejen de crear problemas y caos constitucional. Presidente, con su permiso subí cuatro reservas para que me diera un minuto más. Se considera de origen tres minutos, le pido que concluya por favor lo antes posible. Dejen de crear problemas y caos jurídico. Pónganse a gobernar, háganse cargo de los 240 mil muertos. Den una respuesta a los padres y madres de Ayotzinapa. Ofrezcan una disculpa pública a los familiares de los 840 mil 364 muertos por el mal manejo de la pandemia. Ustedes hacen que hacen, pero no hacen nada. ¡Viva la República! ¡Viva México! ¡La patria, la patria es primero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!